hola cómo están todas cómo están todos vamos a hablar del eclipse el eclipse que vamos a tener ahora el 16 de mayo un super eclipse porque es un eclipse de luna un eclipse de luna total sangrienta que significa esto sí señores para correr sangre para que para que podamos renacer para que podamos resucitar porque todo esto sucede en el signo de escorpio bueno que es un eclipse todo el mundo sabe lo que es un eclipse pero para qué sirven los eclipses para hacer tomas de conciencia para hacer grandes tomas de conciencia que pueden ser a veces un poco dolorosas sí o sí tomas de conciencia que implican un cierto proceso de reconocimiento de reconocer que algo en nuestras vidas está torcido y que debemos enderezar entonces los eclipses nunca son ingenuos los eclipses nunca son inocentes siempre nos van a sacudir una fibra interna y sobre todo con este eclipse porque este eclipse la luna va a estar en escorpio no es lo mismo la luna en el eclipse de sol que estuvo al lado del sol en el signo de tauro donde está exaltada a que tener la luna para este eclipse en el signo de escorpio donde se siente mucho más vulnerable frágil donde tiene que hacer un proceso de desintoxicación emocional porque la luna va a estar en el signo de la purificación del drenaje de la transformación de la cicatrización donde tenemos que cortar por los sanos aunque duela y un eclipse de luna siempre habla de finales de un proceso una etapa en tu vida una página de tu libro de tu historia personal que se da vuelta que se termina una relación que se termina un trabajo que se acaba una amistad que se termina etcétera es decir no queremos eso que es tóxico y que ya no es viable en nuestras vidas entonces como la luna va a estar en escorpio va a ser un eclipse que quizás a muchos de nosotros nos mueva a nivel emocional y a muchos de nosotros nos produzca un proceso de crisis porque eso es un eclipse de luna en el signo de escorpio y por qué se va a ver roja en el cielo porque va a estar completamente tapada por la tierra en la luna es decir que esta luna no va a recibir nada de luz del sol nada nada de nada sí y eso que significa a nivel simbólico porque es el lenguaje de los eclipses que vamos a estar en la oscuridad y por eso la luna cuando no recibe absolutamente ningún reflejo ninguna luz del sol se vuelve rojiza por eso las lunas rojizas que están completamente a oscuras que no reciben luz se les llaman los eclipses de luna sangriento y en nuestra mitología nuestros antepasados de todas las culturas en general le tenían mucho miedo y respeto a los eclipses de luna porque eran sanguinarias sí es decir sabían que aquí había emoción rabia furia mucha energía de sangre que de hecho el color rojo se le asocia mucho a Marte Marte es el primer regente del signo de escorpio Marte es el primer regente bueno y Marte que es el primer regente del signo de escorpio estaría siendo el regente de este eclipse ¿y dónde va a estar Marte para este eclipse? Marte va a estar en el signo de Pisces es decir también va a estar en un signo de agua ¿sí? de mucha sensibilidad de mucha intuición y de mucha inspiración muchos quizás de nosotros nos sintamos muy inspirados para actuar con ese Marte en Pisces además que va a estar en conjunción con Neptuno ese Marte entonces Marte muy soñador que puede ir tras un anhelo nos podemos atrever a ir detrás de un sueño así como podemos estar en un estado más contemplativo y no tan activo pero más bien pasivo recuerden que Marte es el principio de la acción pero en el signo de Pisces se diluye un poquito el principio de la acción bueno es una energía mutable el signo de Pisces entonces o nos podemos diluir con Marte en Pisces de postergar y de dejar las cosas para más adelante porque ahí se diluye un poquito el principio activador de ese Marte o como también es un signo mutable podemos estar muy encendidos de fuego con ese Marte y a la vez muy inspirados para actuar para defender al más débil al más vulnerable en Pisces para conquistar defender nuestros sueños nuestros anhelos nuestros ideales así como nuestras creencias ¿sí? muy a la defensiva también con ese Marte entonces va a ser un eclipse de luna muy emotivo es el 16 de Mayo se produce en el grado 25 de Escorpio si tienen algún planeta natal cerca del signo de Escorpio del grado 25 finaliza una etapa ¿qué es lo que se termina? ustedes saben en su fuero interno qué es lo que debe determinar en sus vidas eso no se los va a decir un astrólogo ustedes intuyen Escorpio es un signo de mucha intuición Marte que es el regente de este eclipse va a estar también en un signo de mucha intuición en Pisces entonces claro podemos estar un poquito nostálgicos también con esa luna en Escorpio ese Marte en Pisces pero hay que permitirnos esos estados y ser más comprensivos con uno ser más comprensivo con los otros ser más acogedores también con los otros que estén pasando por un momento difícil entonces todos los que tengan planetas en el signo de Escorpio mientras más cerca del eclipse más cerca del grado 25 van a estar terminando algo con ese planeta bueno si es Venus quizás algunos estén terminando un vínculo una asociación un ciclo económico una obra de arte quizás algunos estén terminando una manera de valorarse ¿sí? para iniciar un nuevo ciclo con esa Venus si es la luna que tienen al signo de Escorpio vamos a estar terminando un proceso emocional vamos a estar terminando también quizás una manera de vincularnos con la familia o con hijos o vamos a estar terminando quizás la manera en cómo estamos sintiendo que nos vinculamos a la ciudad al país natal con nuestras raíces nos sentimos identificados con nuestros orígenes o no eso es la luna hay un drenaje emocional que hacer también si tienen la luna bueno si es Marte el que está en Escorpio tienen que terminar con las actitudes hacia ustedes mismos y hacia los otros que son autodestructivas tienen que terminar de tener miedo cuando quieran actuar porque a veces un Marte en Escorpio puede tener muchas obsesiones o muchos miedos al momento de lanzarse entonces eso es lo que tiene que terminar con ese Marte si tienen al Sol bueno se tiene que terminar un viejo yo eso es el Sol en Escorpio para los escorpianos aquí se mueren los escorpios obviamente lo estoy diciendo en el sentido simbólico dejen morir ese viejo yo que debe de morir para que renazca ese nuevo yo el ave Fénix que está en ustedes sí porque para eso son estos eclipses de nuevo sur en Escorpio para que todos los escorpios dejen morir una parte importante de sus vidas que ya no tiene sentido para que pueda volver a nacer un nuevo yo más ad hoc con los tiempos que corren con el futuro sí entonces todos los escorpios independientemente que haya nacido con un nodo norte en Escorpio todos los escorpios en este minuto así como los ascendentes escorpios están con el nodo sur en Escorpio ese es el nodo que está transitando en el signo de Escorpio bien para los que tengan a Mercurio en Escorpio terminen con sus pensamientos obsesivos terminen con esas ideas fatalistas que tienen sí terminen de una vez por todas de tener miedo a comunicar lo que piensan lo que sienten sí porque un Mercurio en Escorpio puede ser muy obsesivo entonces esas obsesiones que no llevan a ningún lado que son insanas insanos bien ahí tiene que comenzar un nuevo Mercurio más empoderado en la palabra más empoderado en las imágenes mentales que tiene como yo como yo me empodero a nivel de mi realidad cambiando mis ideas voy a ir transformando mi realidad si cambio mi manera de comunicar y mi nivel de lenguaje con ese Mercurio voy a estar transformando y creando una nueva realidad ese es el poder de la palabra de un Mercurio en Escorpio para que inicien también un nuevo proceso de transmitir de compartir lo que saben de comunicar o de enseñar con ese Mercurio que pasa si tienen al planeta Júpiter en Escorpio bueno ahí puede venir una bonita transformación y una evolución con un cierto nivel de expansión y con un cierto nivel de conocimiento para que lo vayan a buscar o un viaje quizás se activa ahí ese Júpiter con estos eclipses entonces se activa una nueva conciencia sobre algo que tienen que tomar y abrir los ojos ahí para darse cuenta porque para eso son los eclipses para darse cuenta de y Júpiter representa un maestro entonces siempre va a estar mostrando revelando una cierta verdad en sus vidas ahí cuando se les active ese Júpiter qué verdades van a estar revelándose lo vamos a saber en las próximas semanas lo van a ir viendo porque los eclipses van revelando situaciones para los que tengan a Saturno en Escorpio que tienen que terminar bueno una cierta estructura de vida ¿sí? tienen que terminar con un cierto paradigma con un cierto ejercicio de la autoridad como se están afirmando en su propia autoridad bueno si antes no me estaba autoafirmando en mi experiencia en mi recorrido de vida en mi profesión que también puede representar ese Saturno bueno quizás ahora es el momento de trabajarlo de manera distinta ese Saturno y hacerme responsable de alguna situación en mi vida que se me esté presentando en las próximas semanas porque se va a estar activando Saturno hacernos cargo de nosotros mismos y ser nuestro propio padre nuestra propia madre así como mejorar las relaciones con personas que tienen un cierto nivel de influencia o de autoridad en nuestras vidas bien hay una generación que tiene y aquí ya estamos hablando de los planetas transpersonales que tiene a Plutón en Escorpio la generación que nació con Plutón en Escorpio es una generación que viene de una voy a arreglar acá bueno ahí se me está cayendo el teléfono voy a agarrar el teléfono ¿qué pasa con los que nacieron con Plutón en Escorpio pertenecen a una generación que tenía muchísimos temas tabús con el tema de la sexualidad ¿sí? recuerden que para los que no se recuerdan Plutón en Escorpio fue cuando se descubre el SIDA cuando se produce el descubrimiento y se expande esta pandemia del SIDA y todo el mundo tenía miedo de esta enfermedad porque había poca información y había mucho prejuicio mucho tema tabú porque en un principio se pensaba que esa enfermedad solamente se contagiaban entre los homosexuales entonces había una fobia y recuerden que Escorpio rige las fobias los miedos los temas tabús entonces el sexo se vivía a nivel colectivo y a nivel social como un tema tabú porque era promiscuo ¿sí? es decir bueno si tenías SIDA es porque eras pervertido y eras promiscuo ese era el ambiente de un Plutón en Escorpio y por lo tanto toda la generación que nació con ese Plutón en Escorpio nació en un ambiente a nivel colectivo donde había muchos temas tabús en relación con la sexualidad y esos temas tabús también se transmitieron en el colegio y en las familias y pueden tener muchos algún tipo de situación que aclarar en ese sentido en sus vidas íntimas quizás muchos vienen de algunas familias que fueron quizás muy tradicionales muy cerradas con ciertos temas ¿sí? estamos hablando de procesos traumáticos también de procesos que que estaba en lo no verbalizado lo no dicho pero que quizás todo el mundo sabía ¿sí? entonces van a tener que trabajar con sus demonios internos los que tengan a Plutón en Escorpio van a tener que trabajar sus temas tabús van a tener que trabajar sus temas sexuales también van a tener que trabajar sus obsesiones etcétera 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 ¿sí? van a tener que renacer de sus cenizas en definitiva con esos temas que puede que salgan como fantasmas ahora porque se va a estar activando ese Plutón en Escorpio ahora tenemos Eclipse hasta el 2023 entonces son es un trabajo psicológico muy profundo que se hace con un Plutón en Escorpio independientemente de qué cazada tengan a Plutón en Escorpio pero es un proceso de trabajar a nivel muy profundo durante el 2022 y el 2023 ahora si tienen a Plutón en Escorpio yo les recomiendo que se terapeen con un terapeuta que les ayude a ver la luz en la oscuridad porque efectivamente vamos a estar indagando conociendo familiarizándonos haciendo las pases con nuestras sombras haciendo las pases con nuestros miedos haciendo las pases con esas experiencias que nos traumatizaron quizás también ¿sí? entonces ahí tienen un trabajo que hacer las personas que tengan a Plutón en el signo de Escorpio bueno también hay una generación que nació con Urano en Escorpio ok ¿qué pasa con la generación de Urano en Escorpio? a ver si es que ahora el trípode me aguanta el celular ¿qué pasa con esa generación? esa generación que nació con Urano en Escorpio ayuda muchísimo su Urano en Escorpio porque se les va a estar activando su Urano para trabajar un cierto nivel de desapego es decir las personas que tengan a Urano en Escorpio les ha ayudado mucho ese Urano en Escorpio quizás ustedes no han sido conscientes de esa situación pero les ha ayudado muchísimo a ser un poco menos vulnerables menos apegados menos controladores con ese Urano natal en Escorpio menos posesivos quizás también porque Urano es un planeta completamente desapegado y ese Urano también ha ayudado a que ustedes sean articuladores del cambio y que sean personas que transformen al colectivo de alguna manera porque tienen a Urano en Escorpio y de hecho muchas personas pueden estar tratando temas tabús a nivel colectivo los que hayan nacido con Urano en Escorpio por ejemplo personas que están liberando a ciertos colectivos de ciertos traumas tabús en el sexo entonces toda la generación de Urano en Escorpio ahí tiene un rol social que cumplir con las temáticas de Escorpio y esa generación está teniendo a Urano en Tauro es decir están teniendo la oposición de Urano a Urano ¿sí? la generación de Urano en Escorpio por lo tanto aquí se está produciendo un quiebre de paradigmas importantes y un cambio de vida importante para los que tengan Urano en Escorpio para que sean más auténticos para que sean más independientes para que hagan algo y se atrevan a realizar algo completamente descabellado con ese Urano hagan el loco con estos eclipses por algo están teniendo la oposición de Urano a Urano ¿sí? algo diferente se activan grupos diferentes amistades diferentes amigos o amistades tóxicas que necesitan quizás de tu fraternidad porque eso es Urano también en Escorpio de tu fraternidad de tu amistad para transformar qué influencia tienen tus amistades en tu vida o qué poder de influencia puedes tener tú en la vida de tus amistades ¿sí? entonces aprovechen este eclipse para integrar grupos nuevos ¿sí? o hacer terapias grupales con el Urano en Escorpio preguntan por los nodos por Lilith y por Quirón bueno Quirón y Lilith que son Quirón es un asteroide que representa el sanador herido que es un punto vulnerable en nuestra carta si tenemos a Quirón en Escorpio se va a estar activando nuestros poderes sanadores nuestros poderes terapéuticos y puede renacer con un Quirón en Escorpio pueden renacer ciertas experiencias del pasado estamos con un nodo sur que está transitando por Quirón que vuelven a nuestra memoria para darles otro enfoque para comprenderlos desde otra perspectiva así se pueden activar ciertos talentos y habilidades ocultas algún interés por seguir algún tipo de tratamiento o algún interés por adquirir un conocimiento que mejore mi calidad de vida con ese Quirón en Escorpio tratar temas tabús y temas sexuales también si tienen un Quirón en Escorpio si tienen a Lilith en Escorpio bueno van a salir todas esas experiencias reprimidas porque Lilith representa una sombra trabajen con entornos femeninos con mujeres que hayan tenido experiencias o situaciones abusivas que hayan tenido parejas familias hijos controladores personas personas que quizás padezcan de limitaciones a causa de miedos fantasmas demonios en la cabeza entonces hay personas que se ven en una situación vulnerable porque no saben cómo gestionar esos miedos pasar a través de esas experiencias que quizás fueron marcadoras entonces ahí pueden estar trabajando mucho en las energías de lo femenino con Lilith buscar ayuda femenina buscar círculo de brujas círculo de chamanas con esa límite y sanar también quizás historias familiares de las mujeres de la familia que no tuvieron una voz siempre se revela una Lilith también con los eclipses en Scorpio entonces en las próximas semanas quizás alguien diga bueno este minuto no no lo asocio a algo que está ocurriendo pero recuerden que después de este eclipse de este eclipse si comienzan a revelarse cosas que no veíamos cosas que nos llegan que no sabíamos entonces puede que esto se vaya revelando las próximas semanas bueno los que están con el retorno de los nodos porque las personas que tienen los nodos en estauro y escorpio eso significa que están cumpliendo una revolución cierto de los eclipses natales ustedes nacieron con los eclipses natales centauro y escorpio si nacieron con estos eclipses natales ustedes tienen que trabajar el tema del valor propio tienen que trabajar el tema de la autoestima de la posesión el tema de la posesión pero con un sano sentido de desapego porque los que nacieron con los eclipses en tauro y escorpio tienen que aprender a disfrutar de la vida sin apegos tienen que aprender a disfrutar de la vida sin apegos y aprender a valorar las cosas de la vida que valen oro pero que quizás para muchos valen poco es decir cuánto valor le das a la vida los que tengan los nodos en tauro y escorpio hasta dónde están dispuestos a invertir en algo importante en sus vidas porque es el eje de la inversión la inversión material la inversión espiritual la inversión sentimental la inversión emocional entonces ustedes invierten en qué invierten o les da miedo invertir en una pareja les da miedo invertirse en algo porque no quieren salir heridos bueno eso es trabajar con los eclipses natales en tauro y escorpio entonces qué tiene de especial este eclipse yo les recomiendo que carguen agua de eclipse pongan un vaso de agua en la ventana que reciba la luz o el reflejo de la luna recuerden que esta luna se va a ver roja y es un eclipse para cortar para terminar para finalizar es un eclipse para cortar de raíz porque por algo es un eclipse de luna sangrienta entonces al día siguiente se toman el agua de eclipse de luna el agua de eclipse de luna para terminar con alguna situación en sus vidas que quieran terminar cada uno sabe qué es lo que desearía terminar bueno ahí tienen un rito se toman el vaso y además hagan un gesto para terminar lo que deseen terminar es decir bueno si quieren terminar una relación hagan el gesto para terminar esa relación si quieren terminar un trabajo hagan ese gesto para terminar el trabajo es decir bueno si quiero terminar de un trabajo cuál sería el gesto bueno comenzar a buscar en otro lugar para poder terminar ese trabajo irme a otro lugar es decir aquí viene el gesto simbólico para terminar con una situación me preguntaban por Neptuno en escorpio bueno qué representa Neptuno en escorpio pero no hay nadie que tenga si hay una generación que tiene Neptuno en escorpio bien Neptuno en escorpio Neptuno representa nuestros anhelos nuestras fantasías nuestros sueños entonces hay algo de esas fantasías de esos sueños que se pueden estar que pueden terminar es decir te das cuenta quizás que lo que estabas soñando idealizando era simplemente un espejismo un castillo sobre una nube pero también es un periodo para estar muy conectados muy conectados con aquello que no se ve para estar conectados con aquello que se siente para desarrollar mucho la intuición entonces trabajen todos los arquetipos de Neptuno trabajen la sensibilidad la intuición artística la música la hipersensorialidad trabajen temáticas proféticas regresiones sueños y viajes astrales códigos acásicos símbolos trabajen todos los temas misteriosos ahí van a estar trabajando mucho con el arquetipo de Neptuno pero puede que hay algún tipo de encantamiento que se esté terminando a veces uno tiene algún tipo de encantamiento bueno uno tiene muchos tipos de encantamientos con ese Neptuno y quizás hay un tipo de encantamiento que se esté terminando es decir un tipo de de magia sí que te des cuenta que en realidad te estabas encantando con una fantasía que no era como en realidad ahora la empiezas a ver producto de este eclipse de luna Neptuno en escorpio aporta mucha fantasía en lo sexual también sí entonces aprovechen también de buscar esa fantasía de darle vida darle otro color darle más fantasía a la vida sexual con ese Neptuno uno puede buscar mucho la fusión y la conexión de alma en la sexualidad también con un Neptuno en escorpio uno busca trascender sexualmente con el otro fusionarse y muchas veces vamos a buscar este tipo de experiencias que nos conectan más allá del plano fisiológico y biológico vamos a buscar trascender junto con el otro pero más allá de esos planos con Neptuno en escorpio bueno este eclipse porque además va a ser un eclipse complejo un eclipse desafiante un eclipse de mucho sentir hacia adentro este eclipse además de que tiene a Marte en Pisces que es el regente de este eclipse de Luna este eclipse va a estar en cuadratura con Saturno ¿sí? entonces un eclipse en cuadratura con Saturno representa que podemos sentirnos en las próximas semanas que hay algo en nuestras vidas que quizás no avanza como quisiéramos que avance porque esta cuadratura con Saturno a mí me está indicando varias cosas que por un lado hay algo que tiene que madurar para que pueda habilitarse para que se pueda mostrar para que pueda manifestarse porque esta cuadratura significa tiempo ¿sí? hay algo que puede tomar un poquito más de tiempo entonces hay que gestionar la frustración en ese sentido o la impaciencia en esta cuadratura de Saturno también tenemos que hacernos cargo de algo de alguna situación en nuestra vida en nuestra realidad que puede ser a nivel o profesional o a nivel personal con ese Saturno que muchos quizás en un principio que eran como se dice en Chile quitarle las nalgas a la jeringa es decir no queremos hacernos cargo de esa situación pero vamos a tener que hacernos cargo de esa situación lo queramos o no y va a ser más más el deber ser y el deber de tener que cumplir porque no estamos en una conjunción o en un trígono con Saturno tomándonos con excitación placer y mucho entusiasmo esta responsabilidad sino todo lo contrario es un Saturno en cuadratura que implica que vamos a tener que hacernos cargo de una situación y vamos a tener que poner una sonrisa en el rostro para que sea más llevadero ¿sí? porque cuando tenemos una cuadratura con Saturno es como bueno debo de hacerlo tengo que hacerlo aunque no quiera hacerlo pero debo y tengo que hacerlo entonces en ese sentido tenemos que todos acá hacernos cargo de alguna realidad o de algún plano de nuestra vida y de nuestra existencia con esa cuadratura con Saturno y es algo que no va a pasar desapercibido porque Saturno es una realidad concreta una realidad material una realidad que no podemos decir no es que no lo veo o no me estoy dando cuenta no no es Neptuno es Saturno entonces bueno trabajar la madurez trabajar la paciencia la sabiduría ojo trabajar la experiencia con la que ya cuentan súper importante porque así como Saturno coloca desafíos Saturno también dice sí pero no solamente yo aporto un desafío yo también represento esa experiencia que ya has vivido y que ya lo sabes porque eso es Saturno es esa sabiduría que adquiriste producto de que atravesaste esa experiencia entonces es la sabiduría de la vida Saturno entonces utiliza la sabiduría de lo que han vivido en sus vidas y háganse cargo de lo que tengan que hacerse cargo bueno entonces este eclipse también este es el principal desafío la cuadratura con Saturno pero va a tener otros muy bonitos aspectos como por ejemplo un trígono a Neptuno y a Marte en el signo de Pisces entonces vamos a tener esa capacidad de conectar con esos sueños vamos a tener esa capacidad de imaginar y de buscar soluciones que pueden llegar reveladas del más allá del plano de lo divino super bonito ese aspecto aquí muy espiritual está muy conectado este eclipse con energías espirituales porque Marte está en Pisces y en conjunción con Neptuno de hecho la conjunción exacta la hace en los próximos días de Marte con Neptuno entonces va a ser un eclipse muy espiritual también este eclipse de Luna también va a estar haciendo un sextil a Plutón en Capricornio entonces también vamos a estar trabajando nuestro poder personal nuestra influencia de poder en el mundo en el colectivo en nuestro grupo nuestra familia nuestro trabajo vamos a estar trabajando con ese Plutón en armonía también con este eclipse y lo importante también de este eclipse es Mercurio retrogrado porque Mercurio entró a retrogradar el 11 de mayo para este eclipse va a estar retrogradando en la zona de Géminis y va a retrogradar hasta el 2 de junio ahí se pone directo en Tauro que es el signo donde estuvo Mercurio para el eclipse si no me equivoco no, también estuvo en Géminis pero este Mercurio retrogrado tiene que ver mucho con este eclipse ¿sí? porque va a retrogradar hasta el signo de Tauro donde está el nodo sur perdón el nodo norte donde está Urano donde tuvimos el eclipse de sol en Tauro y hasta el 2 de junio ¿qué es lo que se recomienda con un Mercurio retrogrado? es que se den el tiempo de pensar de planificar de explorar alternativas de buscar información de no tomar decisiones apresuradas porque un Mercurio en Géminis puede ser muy disperso pero a la vez podemos tender con ese Mercurio a buscar información que nos puede cambiar la manera de percibir la realidad ah no sabía esto es que ahora que lo sé me cambió todo eso es un Mercurio retrogrado en Géminis entonces dense el tiempo de hacer todos los verbos que empiezan con re para eso sirve un Mercurio retrogrado reevaluar reimprimir releer reeducar reaprender porque la vida es un reaprender siempre reapropiarse reexperimentar repetir mucho porque Mercurio tiene que ver mucho con la repetición sobre todo cuando está retrogrado ¿por qué? porque repite situaciones del pasado y de hecho con un Mercurio retrogradando en Tauro o más bien dicho en Géminis van a estar apareciendo quizás contactos del pasado tengamos que volver a repetir algún tipo de situación con algún vecino con algún conocido con algún hermano o hermana tenemos que quizás ver algún tema ¿sí? algunos van a estar quizás repasando materia estudiando para un examen evaluando dos opciones porque estamos en el signo de los gemelos Pollux y Castor entonces aquí muchos quizás estemos replanteándonos dos posibilidades dos opciones diferentes y lo potente de este Mercurio es que está retrogradando su propio signo Géminis ¿sí? está retrogradando su propio signo entonces mucha energía de aire que vamos a estar teniendo con este Mercurio a nivel de ideas y a nivel de confusión también entonces no es necesario que piensen o mejor dicho no es necesario que digan y expresen y comuniquen todo lo que piensan pero sí piensen mucho lo que van a decir vamos a hacer un trabalengua con un Mercurio en Géminis porque no es el momento de comprometerse de palabra ni de forma escrita un contrato sin un compromiso de forma escrita todavía no es el momento de comprometerse ¿por qué? porque Mercurio está yendo hacia atrás entonces comprometanse tomen la decisión anuncien lo que tengan que anunciar cómprense el auto hagan los arreglos tomen el avión el barco todo lo que tenga que ver con viajes también con trámites con exámenes con compras decisiones de compra hablemos de decisiones de compras importantes es decir no de compras banales una compra banal no hay gravedad si lo hacen con un Mercurio retrógrado ¿sí? porque te costó ¿qué? cinco peniques bueno estamos hablando de compras importantes casa vehículo computador bueno transacciones que tengan un cierto peso un cierto valor bueno espérense un poquitito espérense hasta el 21 de mayo que es cuando Mercurio se une con el sol y se produce el proceso de iluminación de la mente porque ahí el sol le muestra a Mercurio una información que no tenía antes entonces por lo menos aguántense hasta el 21 de julio y así van a estar trabajando con ese Mercurio retrogrado como Mercurio va a estar retrogradando en Géminis y luego se devuelve a Tauro ustedes saben cuando retrogradó Mercurio en Géminis fue el año pasado el año pasado también retrogradó en Géminis para el eclipse que tuvimos en el signo de Géminis recuerden que tuvimos un eclipse de sol en el signo de Géminis y Mercurio estuvo retrogradando ya no recuerdo cuál eclipse si fue en mayo o fue en junio me parece que el que fue en junio pero fue un eclipse de sol si no me equivoco bueno este Mercurio que está retrogradando en Géminis para muchos no para todos puede estar hablando de alguna situación que quedó pendiente el año pasado o que se vuelva a repetir o que vuelva a aparecer o que están recordando por ejemplo si estaban con algún tipo de plan el año pasado mediados del año pasado cuando se produjo el eclipse que no recuerdo la fecha habría que ir a buscarlo y de pronto ahora con este Mercurio aparece esa amistad ese contacto ese cliente que hicieron el año pasado o vuelve a aparecer esa idea o vuelve a aparecer ese viaje que habías planificado que tuviste que postergar o esa decisión que en un principio dijiste no y quizás ahora empiezas a cambiar de idea para muchos puede estar relacionada con un tema del año pasado con ese Mercurio que retrogradó en el signo de Géminis y lo otro importante que tiene este Mercurio les estoy dando pista porque ustedes saben qué pasó el año pasado y qué es lo que está pasando ahora en sus vidas y lo otro importante de este Mercurio que retrograda en Géminis es que Marte va a pasar por ahí va a pasar por Géminis y se va a quedar seis meses entonces Mercurio tomó una decisión en Géminis tomamos una decisión importante qué pasa que quizás con este eclipse que está en cuadratura a Saturno y que está diciendo que aquí nos tenemos que tomar un tiempo es decir todo no va a salir rápido como quisiéramos porque está esta cuadratura de Saturno Marte ingresa en agosto en el signo de Géminis va a estar desde agosto hasta el mes de marzo del 2023 va a estar casi seis meses en esta zona donde Mercurio está retrogradando entonces cuando Mercurio termine de salir directo y tomemos una decisión quizás tengamos que esperar a que Marte ingrese en Géminis para poder activarlo es decir tomé la idea tomé la decisión con Mercurio en Géminis pero me voy a tener que esperar hasta que ingrese Marte para ejecutarlo porque Marte representa el principio de la acción y por eso puede que esta cuadratura con Saturno en el eclipse no esté hablando de ese tiempo de espacio entonces Marte también va a retrogradar en Géminis entonces por esto es importante que tengan en consideración las tomas de decisiones que tengan que hacer ahora con este Mercurio en Géminis porque donde vamos a estar ejecutando realmente con mucha energía con mucho entusiasmo con mucho fuego hace cuando Marte ingrese en Géminis y va a retroceder en Géminis entonces hay algo muy importante en tu zona Géminis para que veas tu carta natal en el cual vas a estar trabajando también durante este año y parte del próximo año porque Marte va a estar hasta el próximo año en esa zona Géminis ¿sí? ¿de cuándo a cuándo? de agosto a marzo de agosto a marzo pero va a retrogradar de octubre a enero ¿sí? bien no los quiero mezclar mucho pero para que vayan ahí ordenando las ideas un poco bueno ahora que Mercurio está retrogradando están recibiendo toda esta información ok bueno así que eso con el eclipse trabajen con sus planetas con el planeta natal que tengan en Scorpio trabajen con ese planeta natal pónganle un fin a algo que pueda representar ese planeta durante los próximos meses miren el eclipse porque va a ser un espectáculo ¿dónde se va a poder ver este eclipse? en toda América del Sur en parte de Europa en el este de Estados Unidos y de Canadá en el oeste de Europa en el oeste de Europa realmente los países que estén más al oeste para que vean este eclipse va a durar casi tres horas y media un eclipse va a ser largo y van a tener la oportunidad de ver la luna roja entonces a tomar esa agua de eclipse hacer ese rito mágico para cerrar lo que tengan que cerrar con este eclipse nos vemos en un próximo video un besito chao chao